Sí, es cierto, no querías venir. Es más, ya ni vienes a los chiles en Nogada, ni al Pozole. Te inventaste una reunión pendeja para no ir al cumpleaños. ¡Teresa, no mames! Me la paso chambeando como un proletario. ¿Qué crees, que el ascenso me lo dieron por mi cara bonita? Así que me haces el favor de no me estés chingando. No me hables así. Igual de grosero te portas enfrente de mis papás. Pues claro. Hace rato cuando estábamos en España quería que tú y ellos se desaparecieran. Así me sentía yo también. Pues la diferencia es que yo todavía me siento así. Joven, el baño. Hola, chula. ¿Ey? Hi. ¿Esta es música mexicana? Pues claro. ¿Cuánto cuesta este cassette? Para ti, chulita. Todos son gratis. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. ¡Qué pesado eres! Venga, él solo está siendo simpático. Y además, tienes muy buen gusto este Chalino Sánchez. Y a ti te dedicaría... ¡Tengo el alma enamorada! No quiero nada tuyo. Vámonos, Selena, que se nos hace tarde y no tenemos tiempo que perder en babosadas. Oye, si te dije que te regalaba el cassette. Tampoco seas enojona, ¿eh? ¿Te estás loca? Yo te guardo y me la llave a mí. ¿Cómo vas a rechazar a ese bum? ¿No viste cómo lo tienes? ¿Y cómo me tiene el a mí? Está buenísimo. Pero vámonos, que si me vuelvo a mirar así, no respondo. ¡No te vayas! Tan más picante que el chile, pero a mí no me importa quemarme. ¡Adiós, papacitos! ¡Vámonos, Selena! ¡Vámonos, Selena! Estoy bien, gracias. Mira, cuando te digo que nos puedes decir las cosas es porque somos tus amigos. ¿Te podemos ayudar? ¿Amigos? ¡Los amigos no existen! ¡Y ustedes, los hombres, son un asco! ¡Todos! Ok, ok, no quería molestarte. ¡Quiero estar sola! ¡Gracias! Sí, sí. Sí, no está tan bueno. Ay, en cambio marcó uf. Es que esta cosa... Él por lo menos se merece un ocho. ¿Pensamos que te habías hundido en la taza? No, no, no. ¿Y ahora qué te pasa? Nada, es que no van a creer lo que pasó. ¿Qué? Ay, Rosa estaba vomitando otra vez. No, nada de eso. Adivinen a quién me topé justo saliendo del baño. ¿A quién? ¡Ay, ya vino! ¡Al chavo que estaba en la fiesta! Pero, guapo, ¿qué es ese? No. No. El Rich me dijo que iba en otra escuela. ¿Qué hace aquí? Ah, yo qué sé. Obvio no le pregunté. ¿Creen que hayan salido a la escuela? Pues, no entiendo por qué Rich me mintió. Ay, pero ojalá sí. Eso lo haría todo más fácil. ¿Qué cosa? Ay, pues, ¿tú qué crees? Ligármelo. ¿Y qué? ¿Cómo le piensas hacer? Pues, tengo plan. Ay, ya, vámonos. Vámonos. Ya te dije que es bien tarde. Me tengo que ir. Mira, chiquita, yo sé que eso no es lo que tú quieres, ¿eh? ¿Por qué te empeñas a vivir de mí? No es eso. ¿No es eso? Pues, entonces, ¿qué es? Se supone que hoy es el día de los enamorados, ¿no? Que debería ser algo especial. Pero tú ni siquiera me quieres dar un beso. Mira, si no te gusta, pues ya cántamela, ¿no? Y ya aquí terminamos. ¿Serías capaz de terminar conmigo solo por eso? Es que, ¿qué esperas, Brenda? Yo estoy loco por ti. Tú nada más me tratas como un amigo. Es como si me dijeras que me regalas un chicle y, pues, que no me lo puedo comer. Mira, tampoco me digas que necesitas tiempo, Brenda. O que necesitas pensarlo, porque... El amor no se piensa. El amor se siente. Así que, si de verdad me quieres, pues, dímelo. O dímelo mirándome a los ojos. Sí. Sí, ¿qué? Sí, te quiero.